Y después de revisar a los arrugados uranitos del planeta Urano, vamos a ver esta especie subdesarrollada del planeta Tierra, conocida como seres humanos, que a pesar de su escasa capacidad de raciocinio, han creado una poderosísima herramienta llamada Internet, la cual es la enciclopedia más vasta con la que cuentan. En ella guardan toda su historia y sus conocimientos en una nueva informática que está al alcance de todos. Y solo lo usan para revisar el Facebook. ¿Qué es Facebook? Gracias, esperaba esa pregunta. Facebook es la herramienta de comunicación social más importante de la especie humana, incluso más que el contacto físico. ¡Qué primitivos! En esta red digital existe todo un ecosistema, por lo cual vamos a revisar los distintos tipos de usuarios de Facebook. Este usuario en particular ha estudiado centenares de selfies, el ángulo correcto de la cámara y todos los filtros existentes para aparentar ser modelo. Lo que obviamente no es. Ya está. Subes. ¿Qué? Es una condición médica. Evolutivamente se quedaron así. Este usuario se cree analista político de Facebook. Y cree que de entre todos sus contactos, él es el único que tiene la razón. No sean ignorantes. La consulta popular está claramente manipulada para que la constitución y el poder se vuelquen al lado del comunismo. Después no se quejen cuando nos parezcamos a Venezuela. Oye, ¿y vos por quién vas a votar? Pero no es mal que me regaló esta camiseta. ¡Ay, el populismo! En este mismo espacio podemos observar al usuario ingenuo. Su confianza en la humanidad lo hace presa de lo que ellos llaman el troleo. Ok, voy al baño. Voy a dejar abierto mi Facebook porque confío en mis leales compañeritos del trabajo. Fíjense. Fíjense cómo el troleador se aproxima aprovechando la mínima ausencia de su víctima para vandalizar su perfil digital. Voy al... ¿Protólogo? ¿Yupi? Completamente feliz y bendecido. El bochorno que causa el troleador lo podemos ver aquí. ¡Completamente feliz! ¡Bendecido! Era un secreto. La especie humana occidental en su gran mayoría son monoteístas y existen usuarios que le rezan a su dios por Facebook. ¡Ay, Dios mío! ¿Pongo en tus manos mi destino? Y te pido sabiduría para mis decisiones públicas. ¿Crees que no saben que su dios no tiene Facebook? ¡Claro que tengo! Y también soy tu dios, así que dale like y comparte la foto de mi hijo Jesús. Pero, ¿eso cuenta? Si no te quieres ir al infierno, sí. Pero soy voluntario permanente en planetas vulnerables y además doy la mitad de mi sueldo a las galaxias más pobres. ¡Dale like o al infierno! Ok. Los que sí no tienen Facebook son sus abuelos, a los que escriben dedicatorias que nunca van a leer. ¡Feliz cumpleaños, abuelito de mi vida! Te amo con todo mi corazón y espero poder disfrutarte muchos años más. Mariana, vamos al cumpleaños de tu abuelo. ¡Ay, no! ¡Qué perro es irnos a ese viejo! Ya lo estoy escribiendo por Facebook. Ahora, en esta pantalla dividida, vamos a observar a una curiosa y molesta usuaria bastante común en este ecosistema. ¡Hola, Marquito! ¿Cómo estás a los años? Hola, ¿te conozco? ¡Obvio! Estuve en la termocuna del lado tuyo en la maternidad. ¡Nacimos el mismo día! ¡Ay, cómo has cambiado! Ok, ¿qué quieres? Oye, ¿puedes votar por mí en esta página para ganarme un... ¡Chale! ¡Hola, Lucy! ¿Cómo estás a los años? Aquí tenemos a los usuarios, que no son famosos, pero actúan como si lo fueran haciendo videos en vivo para sus seguidores. ¡Hola a todos! Perdón por desaparecerme estos días, pero he estado ocupadita. Bueno, todavía no hay nadie conectado, pero vamos a esperar que la gente se vaya uniendo este like. ¡Muy bien! Un conectado. A ver, voy a empezar a enviar saludos. ¡Hola! ¡Mamá! ¿Tienes Facebook? ¿No que estabas haciendo la tesis, carajo? ¡Ah! Y acéptame la solicitud de amistad. Ahora veremos a la usuaria llamada Drama Queen. Parece que nunca le va bien y publica todas sus desgracias para buscar atención. Odio mi vida. Nunca debí haber nacido. Hubiera sido lo mejor para todos. ¿Qué pasó, amiguis? Inbox. ¡Ah! Mientras, está su antítesis, al que parece que todo le va bien, o al menos es lo único que publica. Otra reunión exitosa. Hashtag businessman. ¡Uy, qué rico plato! Parfaits. ¡Ey! ¿Qué haces tomándole fotos a mi comida? ¡Salos del mendigo que estaba afuera! ¿Cuántas veces te he dicho que no entres aquí? ¡Sal, sal, sal, sal! Bueno, gracias a Dios. ¡De nada! Somos una raza superior que no caeremos en banalidades que nos hagan perder el... ¡Hola, marcianito! ¡A los años! ¡Ya madre! Bueno, como ya te enteraste, el sketch ha terminado, así que tendrás que esperar uno nuevo. Y digamos que los ecuatorianos no son muy puntuales. Así que para no perdértelo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarle like, compartir y comentar. ¡Suscríbete al canal!